Música Sé que tú ya estás aquí, feliz estoy Todo el frío que sentí se me quitó Fue muy tonto mi pensar Que a otra pudiera besar De todo el tesoro Nuestra cita estaba en pie Y estás aquí Hoy por hoy si te importe Vienes por mí Mi alma brota con tu paz Que no me traicionas Me doy por ti Hoy llegaste hasta mi casa Que funciona tu cargacha Para conquistar mi amor La rosa que tú me has dado La forma en que me has besado Me abre todo el corazón Ya no tienes que sufrir Contigo estoy Tan fin no eres al pedir Todo te doy Cuida mucho mi pensar Sobre todo mi sentir Para ti soy Y esto es De Chihuahua para el mundo Mi sonora matadora Ok ¿Hay otras? Música De Chihuahua para el mundo Todo te doy Cuida mucho mi pensar Sobre todo mi sentir Para ti soy Pásale que esta es tu casa Yo si se lo que te pasa Quieres sentir su amor No te apures compañero Siempre serás el primero En mi vida y corazón Porque tú ya estás aquí